Escuchas la radio católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Música Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham en buena música. Nosotros muy contentos. Hoy es un día muy precioso. Qué bonito saber que el Señor nos ha protegido. Señor Dios mío, Señor, gracias, Señor. La oración. Bendito sea Dios por todos los... La mayoría de templos están con las 40 horas, la mayoría. Invitamos también, nosotros les recordamos para que no se olviden de dónde está el Santísimo expuesto, para que nosotros tengamos esa experiencia hermosa de contemplar la grandeza del Señor. Y estar en la oración, porque necesitamos más que nunca estar en oración. Pedirle al Señor la protección de todos los seres del mundo, los que sufren tanto, Dios mío, Señor Jesús. Y que nuestra familia esté bajo la cobertura, cobertura, cobertura de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cubrimos con la sangre de Cristo Jesús a todos los que están en este momento en sintonía de Radio Natividad. Quedan cubiertos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque Tú nos has enseñado y estamos muy contentos de poder proclamar. Con los labios se proclama, Romanos 8, 9. Con los labios se proclama para salvación y con el corazón se cree para justificación. Proclamo el poder de la sangre de Cristo Jesús sobre todos los oyentes y los que nos están viendo por Radio Natividad. Por supuesto, y la alegría de saber que el Señor nos da la bendición. Adelante, señora Isidra, bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo están, queridos radio oyentes de este programa de Fiesta en el Cielo? Hoy, un día más, para nosotros poder alabar y bendecir al Señor, glorificar a aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. Aquel que fue a la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna. Aquel que derramó hasta la última gota de su sangre y es su sangre la que paga por nuestra libertad y nos merece el perdón de nuestros pecados. Así que sean todos ustedes, queridos radio oyentes, bienvenidos a este programa. Vamos a una pausa y ya regresamos. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Oiga, cuando nosotros comenzamos a ver cómo la oración ayuda a que las catástrofes no sucedan precisamente porque dice aquí en 2 Corintios 5.19, Dios ha reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Por eso necesitamos aprovechar la bendición que Dios nos ha permitido y estar en estos micrófonos de Radio Natividad para ser mensajeros de esa gracia especial que el Señor nos regala. Por supuesto, de dar un mensaje que puede ayudar porque la reconciliación la va a encontrar usted cuando va al sacerdote y es tan humilde y es capaz de decirle al sacerdote su pecado. ¿Y qué hacemos? Recibimos inmediatamente la reconciliación. Reconciliación. O sea, nos reconciliamos con nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos en paz, ¿verdad? Nos ponemos en paz con Dios. Entonces, porque la voluntad de Dios es santa. No lo olvide. La voluntad de Dios es santa. Eso es lo que tienes que hoy entender, que la voluntad de Dios es santa. Él no quiere destruir el mundo. Él nos ha dado la gracia de poder encontrarnos nuevamente con el poder que nos da el Señor para que en Cristo Jesús nosotros podamos decir a esa montaña, quítate y échate al mar. Eso lo podemos hacer nosotros cuando nosotros tenemos una montaña de pensamientos, de problemas, de angustia, de desesperación, que no hay solución. Claro que hay solución. Hay solución. Bendito sea Dios por los que tienen en este momento. Saben que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso le digo al Señor, Señor Jesús, repita conmigo, Señor Jesús, te doy permiso que entres en mi vida para que ya no sea yo, para que ya no sea yo quien ore o ruegue por mis seres queridos, para que ya no sea yo quien ore y ruegue por los que están en sintonía y radionatividad, para que ya no sea yo el que diga hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, sino que seas tú, mi Señor Jesús, para que ya no sea yo, me uno, Señor, a la oración de la Fundación Vervida para todos los hermanos de la fe. Bendito sea Dios. Me uno al hermano Mario para que el Señor le siga bendiciendo y le dé la fuerza y el poder y el entusiasmo de ese trabajo duro, de, bueno, de esa responsabilidad y que él quiere responderle al Señor. Me uno a su oración, hermano Mario, y a todos los hermanos que están... Y especialmente también va la salud de Linda, ¿no? Por eso me estoy uniendo a esa oración del hermano Mario. Bueno, este, que el Señor les bendiga a todos ustedes y, no, hombre, vamos a pasarla muy bien porque tenemos... ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es santa. El Salmo 18 lo podemos repasar, orar... ¿18 no? ¿18 entre paréntesis? El 19 lo encuentra usted en su Biblia, pero no lo busque ahorita, sino vamos a ver qué provecho le sacamos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Más deseables que el oro y las piedras preciosas. Más deseables que el oro y las piedras... Fíjense, como dice que en este Salmo, en la versión de Dios habla hoy. Dice, la enseñanza del Señor es perfecta porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel porque hace sabio al hombre sencillo. Los preceptos del Señor son justos porque traen alegría al corazón. ¿Traen qué? Alegría al corazón. El mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. Uy, qué lindo. El mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Temor, temor a Dios. No tenerle miedo a Dios porque a Dios no le debemos tener miedo, sino temor de no quererle ofender ni con nuestros pensamientos, palabras, obras ni deseos, sino vivir justamente para serle agradable a Él. Por eso, de verdad, tenemos que pedirle al Señor la gracia de su Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado, de justicia y juicio. De pecado, porque a veces no nos creemos, creemos que somos como tan buenecitos que de pronto nos paramos al frente del espejo y nos vemos la ureola de santos y resulta que no. Hay situaciones difíciles, hay situaciones por las cuales nosotros estamos ofendiendo a Dios y tenemos que pedir al Señor que nos dé la gracia de ser agradables a Él, de confesar nuestro pecado y apartarnos para vivir en la paz que el Señor nos ofrece. Más deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor y más dulces que la miel de un panal. Mira este mensaje, Abraham, mira este mensaje. En 2011, Steve Jobs muere a la edad de 56 años de cáncer de páncreas. ¿A qué edad? A la edad de 56 años de cáncer de páncreas, dejando una fortuna de 7 mil millones de dólares. ¿Qué qué? ¿Cuánto? 7 mil millones de dólares y estas son algunas de sus últimas palabras. En este momento, acostado en la cama, enfermo y recordando toda mi vida, me doy cuenta que todo el reconocimiento y riqueza que tengo no tiene sentido frente a la muerte inminente. Tengo el dinero para contratar al mejor, al mejor en la tarea que sea, pero no es posible contratar a alguien para que cargue mi enfermedad. El dinero puede conseguir todo tipo de cosas materiales, pero hay una cosa que no se puede comprar. La vida. Hay una cosa que no se puede comprar. La vida. A medida que crecí, me di cuenta que un reloj de 300 dólares y uno de 3 millones muestra la misma hora. Que con un automóvil de 150 mil y uno de 15 millones de dólares podemos llegar al mismo lugar. Que un vino de 150 dólares a uno de 1500 dólares genera la misma resaca, que es una casa de 300 metros cuadrados, una casa de 300 metros cuadrados o una de 3000 metros cuadrados. La verdadera felicidad no proviene de 500 metros cuadrados. La verdadera felicidad no proviene de las cosas materiales, proviene del afecto que nos dan nuestros seres queridos. Entonces, continúa diciendo, yo, de 56 años de un cáncer y con muchísimo, con 7 mil millones de dólares. Y habla así, la verdadera felicidad no proviene de las cosas materiales, proviene del afecto que nos dan nuestros seres queridos. ¿Que qué? La verdadera felicidad no proviene de las cosas materiales, proviene del afecto que nos dan nuestros seres queridos. Entonces, espero que entiendan que cuando tienes amigos, tienes amigos o alguien con quien hablar, es la verdadera felicidad. Cinco hechos innegables. No eduques a tus hijos para ser ricos. Edúcalos para ser felices. ¿O yo? El papá, papás que nos están escuchando. No eduques a tus hijos para que sean ricos. Edúcalos para ser felices. Entonces, cuando crezcan, sabrán el valor de las cosas, no el precio. Come tu comida como medicina, de lo contrario, deberás comer la medicina como comida. Ay, hay que comer a la hora y beber agüita. Lavarse las manos bien lavadas. Y ponerse ese protector cuando vaya al público. ¿Cómo se llama esto? La mascarilla. La mascarilla. O el tapabocas, ¿no? El tapabocas. Quien te ama nunca te dejará, incluso si tienes cien razones para rendirse. Él, ella siempre encontrará una razón para aferrarse. Hay una gran diferencia entre ser humano y ser humano. Entre ser humano y ser humano. Ser humano y ser humano. Ay, gracias, mi amor, que tú eres tan linda. Hay una gran diferencia entre ser humano y ser humano. Si quieres ir rápido, ve solo. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Gracias, mi amor. Gracias, señor Jesús, porque me diste una compañera. Y en conclusión, los seis mejores doctores del mundo son. Oiga, los mejores doctores del mundo son. Primero, la luz del sol. Segundo, el descanso. Tercero, el ejercicio. Cuarto, la dieta. Quinto, la confianza en sí mismo. Seis, los afectos. En cualquier etapa de la vida en la que te encuentres ahora, agradece y disfruta al máximo de las pequeñas cosas y atesora el amor de tu pareja, tu familia y tus amigos, para que cuando llegues el día en que baje al telón, puedas llevar contigo la verdadera riqueza de este mundo. Gloria, no, esto no es del Señor, de la palabra de Dios, sino esta es una manera de nosotros entender muchas cosas que necesitamos renovar nuestra manera. ¿Cómo es que dice San Pablo? Renueva su manera de pensar. Les ruego por la tierna bondad de nuestro Dios que se ofrezcan a ustedes como una hostia santa, viva y agradable a Dios. No sigan la corriente del mundo. En que vivimos, sino renuévense por la renovación de la mente, para que sepan lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. ¿Lo que es qué? Bueno, perfecto y agradable a Dios. Vamos a una pausa. Sí, y ya regresamos. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Música Dice este Salmo 19, hermosamente, de verdad, cada palabra del Señor nos anima, nos conforta y nos da esa gracia, de verdad, de acercarnos al Señor. Acérquense a Dios y Dios se acercará a vosotros, nos dice el Señor a través del apóstol Santiago, ¿verdad? Dice en el verso, en el capítulo 19, en Salmo 19, el verso 10, dice El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. Son de más valor que el oro fino, son de más valor que el oro fino y son más dulces que la miel del panal. Son también advertencias a este siervo tuyo y le es provechoso obedecerlas. ¿Quién se da cuenta de sus propios errores? Perdona, Señor, mis a faltas ocultas. ¿Quién se da cuenta de sus propios errores? Perdona, Señor, mis a faltas ocultas. Quítale el orgullo a tu siervo. No permitas que el orgullo me domine. Así seré un hombre sin tacha y estaré libre del gran pecado. Segundo, sean aceptos a los ojos mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, refugio y libertador mío. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mire esto. El 2011, Steve Jobs muere a la edad de 56 años de cáncer de páncreas, dejando una fortuna de 7 mil millones de dólares y estas son algunas de sus últimas palabras. Acostado en la cama, enfermo, recordando todo mi vida, me doy cuenta de que todo el reconocimiento y riqueza que tengo no tiene sentido frente a la muerte inminente. Tengo el dinero para contratar al mejor en la tarea que sea, pero no es posible contratar a alguien para que cargue mi enfermedad. El dinero puede conseguir todo tipo de cosas materiales, pero hay una cosa que no se puede comprar. La vida. Por eso, cuando tú entres al Sagrario y encuentres un texto tan bello que dice, yo soy el pan de vida. Oiga, léalo, léalo y reléalo. Y créalo. Y créalo. Y medítelo. Y contemple al Señor que es el verdadero pan del cielo, el pan vivo bajado del cielo. El pan del vida. Que viene a alimentar nuestra alma, nuestro espíritu. Ahí está el Señor con toda su grandeza. Qué hermoso que tenemos hoy en estos tres días en San Cristóbal. En la mayoría de las parroquias, el ejercicio de las 40 horas. Para que vayamos justamente a alabar y bendecir al Señor. Para que podamos pasar un buen ratico allá frente al Señor. Quizás no le digamos mucho, pero sepamos que estamos frente al Dios vivo y verdadero. Al que ha dado su vida por nosotros. Al que nos trae la paz que supera todo entendimiento. Al que viene a fortalecernos en los momentos difíciles. El que viene a cambiar nuestro llanto en gozo, paz y alegría. El que viene a fortalecernos en lo más profundo de nuestro corazón. El que viene a darnos a nosotros el verdadero sentido de la vida. ¿Cuántas, cuántas personas andan por la vida y su vida no tiene sentido? ¿Pero por qué no tiene sentido? Porque no le han abierto el corazón a nuestro Dios. Ahí lo vamos a encontrar. Creamos, pidamos al Señor que nos dé la gracia de su Santo Espíritu. Para nosotros poder entender y comprender que el Señor en la hostia consagrada está presente. Vivo y actuante. Ahí está el Señor. Adorémosle, clamémosle a Él, supliquémosle a Él. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de poder tomar conciencia de que somos pecadores frente a Él. Pero que Él es el Dios del amor, de la bondad y de la misericordia. Que en Él vamos a encontrar la solución a todas nuestras cosas. Porque Él es la solución para cada uno de nosotros. Ahí está el Señor para decirnos, venid a mí los que estéis cargados y agobiados, que yo los aliviaré. Ahí encontramos al Señor con todo el esplendor de su gloria. Por eso está justamente en ese, en ese, ¿cómo se llama? En ese sitio tan esplendoroso. Un sol, ¿verdad? Que lo vemos ahí como el sol que nace de lo alto, ¿verdad? Cuando lo vemos en la custodia. Contemplemos al Señor. Quedémonos buenos momentos en silencio. Y recordemos que el silencio es trono para Dios. Dios, aprende a trabajar contigo mismo. Esto no me canso de decírselo a ustedes por este Radio Natividad. Bendito sea Dios por Radio Natividad. Aprende a trabajar contigo mismo. Pasa tiempo con el Señor contemplándolo y no solo pidiendo. Pasa tiempo contemplándolo. Aprende a orar. Digo, perdón, a orar se aprende orando. ¿Cómo? A orar se aprende orando. ¿Cómo se aprende a andar en bicicleta? Pues, precisamente, cayéndose de la bicicleta. Pero llega un momento en que aprende a encontrar el equilibrio. ¡Aleluya! El equilibrio. Y entonces usted sabe que le da para un lado y le da para el otro lado. Y usted se goza en el equilibrio. Eso es, precisamente. A orar se aprende orando. No se puede enseñar nada sobre la oración a quien no ora. ¿Cómo? Que no se puede enseñar nada sobre la oración, sino a quien no ora. Y al que ora, no puede enseñar mucho. Porque todo se aprende por sí mismo en su experiencia personal. Entonces, ¿a qué va usted, Santísimo? A estar en silencio. Porque el silencio, Isidra, dígamelo en la voz tuya que me encanta. A ver. El silencio es trono para Dios. El silencio es trono para Dios. Miren esto. Voy a leerle este texto porque me encanta. Romanos 12. Por lo tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa, agradable a Dios. ¿Qué dice Romanos 12? Dice Romanos 12. Este Romanos 12 se lo aprende usted y tiene usted ahí un programa de una persona que ora, una persona que vive frente al Señor, una mujer que vive, una madre que es capaz de enfrentarse a la vida. No juegue. ¿Por qué? Porque precisamente tiene esta manera de pensar. Romanos 12. Vamos a ver si nos lo aprendemos poquito. Por tanto, mis hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan según los criterios del tiempo presente. ¿Cómo? No vivan según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien, cambien, cambien su manera de pensar. Oiga, cambie su manera de pensar. Ali, eso es contigo. Mire, yo lo repito aquí. Ustedes me perdonan que repitan tanto, pero precisamente es una manera de nosotros llevar el mensaje al corazón. Porque la mente lo procesa, lo procesa y entonces le da un resultado diferente, de acuerdo a lo que el mundo está viviendo. Pero cuando nosotros comenzamos a saber que es palabra de Dios, la palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor mi vida transformó. ¿Cómo se va a transformar usted si no quiere leer y releer la palabra de Dios? Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Pero me gusta la traducción que tiene Isidra que dice que usted aprendió, mi amor. Lo que es bueno, dice, ofrezcase ustedes mismos como una hostia santa, viva y agradable a Dios. Como una hostia santa, viva y agradable a Dios. Transformense por la renovación de la mente para que puedan saber. Y ahí es donde está, porque fíjese que nosotros cuando oramos con el Padre nuestro, le decimos al Señor, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Por eso necesitamos dejarnos renovar nuestra mente para que nosotros sepamos lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. Eso es hacer la voluntad de Dios. Hacer lo que es bueno, perfecto y lo que le agrada a Dios. Fíjese que termina esta, es que tantas cosas que tiene este programa de un... Programa de vida, ¿no? Un programa de vida de un creyente, de un hombre, de una mujer, de esas que ponen la... ¿Cómo se llama? A ver, a ver, ¿cómo se dice allá en mi pueblo? Ponen, mandan la bala lejos. Eso es, precisamente, una persona que tiene un criterio propio. ¡Holeluya! Un criterio propio. Y termina diciendo, en el capítulo 12, todo es muy bueno. Dice, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence al mal a fuerza de bien. A fuerza de bien. ¿Cómo? Vence al mal a fuerza de bien. ¿Qué tienes tú que hacer? Bendiga a su hijo, a su hija. Bendígala, bendígala, bendígala. Bendiga a su esposo, bendígala. Bendiga a su esposo. Bendigamos, que se llaman instrumentos de bendición. Y usted sabe lo que es bendecir. Decir bien del otro. No andemos criticando al otro, sino decir, o sea, pues bendecir es decir bien. De la otra persona, del prójimo, de la persona que tenemos a nuestro lado. Que no sabemos sino criticar, criticar. De verdad que es grave esa situación, nuestro pecado. Que es ese poder, andar criticando a la otra persona. Por eso necesitamos nosotros tener más contacto con esa persona que nosotros. Por ejemplo, las comunidades. Las comunidades tienen que reunirse. Porque si no se reúnen, ¿qué sucede? Uy, ¿qué problema nos trajo la pandemia a nosotros? ¿Qué nos hizo falta a la comunidad? ¿Por qué no nos reunían? Por ejemplo, Verbi Vida, ¿por qué no se reunía? Porque el obispo nos había dado la orden de que no había reuniones. Y nosotros atendimos esa. Había que ser obediente, ¿no? Obediente. ¿Y por qué? Porque precisamente se corría peligro en el contacto con la misma gente. Y cuántas personas murieron por contagio, precisamente. Pero nosotros necesitamos aprendernos ahora a que debemos lavarnos las manos. Eso es su higiene. Eso no es porque lo manda el gobierno, sino lo manda la higiene. Usted tiene que darse las manos bien con jabón. ¿Qué más tiene que hacer? Usar el tapabocas. Usar el tapabocas. La distancia. La distancia. Ajá. Entonces, en las reuniones, bueno. Vivir con todas las medidas de seguridad, ¿no? De seguridad. Pero, y también tener la oportunidad de nosotros saber, por ejemplo, el agua. ¿Usted por qué no toma agua? Hay gente que no toma agua. Dios mío. ¿Y cómo usted va a hacer que sus órganos funcionen perfectamente si usted no tiene suficiente agua en su cuerpo? Estudiense un poquito la columna vertebral. A ver, ¿dónde es que se guarda el agua de emergencia del hombre? Del hombre, se refiere a varón y hembra, por supuesto. Entonces, precisamente entre las vértebras hay una esponga que hay que estar, es el agua de emergencia. Eso tiene que estar lleno precisamente del agua que necesita el organismo. Entonces, para las emergencias, para pasar un desierto, para pasar un... Uy, Dios mío, señor, ¿cuántas personas tienen esa oportunidad? Pero, como no tienen agua, pues terminan en la mitad del desierto. Entonces, bueno, ese desierto es la vida. Amense sinceramente unos a otros, aborrezcan lo malo y apeguense a lo bueno. Aleluya. Romanos 12, vamos a aprendérnoslo. Y verá cómo usted trabaja, usted aprende a trabajar contigo mismo. Y usted puede pasar el tiempo con el Señor contemplándolo y no solo pidiendo. Vamos a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. Muchas bendiciones y abrazos para todas las personas que están en sintonía en La Grita. Dios les bendiga. No, hombre, qué bueno. Bendito sea Dios. Oiga, me contaba mi hermano, porque yo tengo mi hermano también, gracias a Dios, que se operó de la vista y el Señor le ha dado ver la visión y volver al recuerdo. Por ejemplo, por ejemplo, que me contaba que en el tesoro de una montaña a la otra se gritaba, Ave María Purísima. Y por allá contestaba, alguien contestaba, sin pecado original concebida de una montaña a la otra. Ese es el tesoro. Bueno, pero ese es un campo muy lindo y allá nació la mamá de mis sobrinos, la esposa de mi hermano. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos aprender? Que nosotros necesitamos aprender, no poner en práctica lo que aprendimos de niños. De niños se quedó en nuestro inconsciente, en el alma, esa experiencia hermosa del rosario. El rosario es un poder muy grande, no sabemos lo que... El hijo mío me contaba esta mañana, porque mi hijo me llamó por teléfono y me dijo, estaba rezando el rosario caminando. Y entonces se sorprendió porque en Inglaterra escuchó otra señora, una señora... Y va caminando y ve que de pronto había una señora con su cochecito y su bebé, ¿no? Ajá. Y venía justamente también rezando el rosario. Rezando el rosario y él se quedó con la boca abierta de saber lo que significa. En el mundo, la oración, ¿por qué nos sorprende que el Señor nos puede proteger a tanta gente? El rosario, a nuestra familia, el rosario, a nuestros hijos, el rosario. ¿Qué es lo que dice aquí? Más deseable... A ver, ¿cómo dice...? No, la traducción esa dice más bonito, Isidro, en el Salmo 19. Más deseable... Ajá. Dice así, el temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Limpio y permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos. ¿Cómo? Los decretos del Señor son verdaderos. Ajá. Todos ellos son justos. Son de más valor que el oro fino. A ver, despacito, porque tú sabes que los oroditos, como yo... Son de más valor que el oro fino. Son de más valor que el oro. Son más dulces que la miel del panal. Son más dulces que la miel del panal. Esta traducción del pan de la palabra dice... Más deseables que el oro y las piedras preciosas. Más deseables que el oro y las piedras preciosas. Las normas del Señor. Más dulces que la miel de un panal que gotea. Saludamos a la gente que está en... ¿Cómo se llama eso? En Portugal. No, en Portugal no. Sí, también. Bendito sea Dios a todos los que nos escuchan en Portugal. Pero también a los que nos ven en Portugal. Los que nos ven en... ¡Du Brasil! ¡Du Brasil! Entonces, que puedan en este momento saber que cómo son la voluntad de Dios es santa. Es que es santa. Y cómo podemos nosotros entender y comprender cuando nosotros comenzamos a orar con la palabra de Dios. Este Salmo 19. Léanlo, releanlo, leanlo, releanlo hasta que se haga en su corazón. Porque llegará un momento en que son más deseables que el carro ese que usted está viendo para comprar. No, 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 no. Usted tiene que tener aspiraciones. Sí, tiene que tener aspiraciones por ese terreno que va a comprar o por esa parte o por ese sitio donde va a vivir. O por esas... No. Cuando comienzas a tener la palabra de Dios, comienza a haber una manifestación sobrenatural más deseables que el oro y las pérguedras preciosas. Y si no, pregúntele a... ¿Cómo fue que se dijo Job? Job Esteves. Esteves. Señor Jesús. ¿Qué pasó en una... En una... No, no, es que eso no se puede dejar de repetir. Porque resulta que todas las personas están metidas en la experiencia de... ¿Cómo se llama eso? En las experiencias de tener, 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 tener. ¿Y no es así? Ay, sí. No, no. Por eso el Señor nos dice busquen primero el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Hay que tener orden en el valor de las cosas. O sea, saber tener equilibrio, orden. Primero lo primero. Primero el reino de Dios y después todo lo demás. Pero no las añadiduras primero que el reino de los cielos. Steve Jobs. 56 años de cáncer de páncreas. Dejando una fortuna de 7 mil millones de dólares. Y estas son algunas de sus últimas palabras. En este momento, acostado en la cama enfermo y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todo el reconocimiento y riqueza que tengo no tiene sentido frente a la muerte inminente. Tengo el dinero para contratar al mejor en la tarea que sea, pero no es posible contratar a alguien para que cargue mi enfermedad. El dinero puede conseguir todo tipo de cosas materiales, pero hay una cosa que no se puede comprar. Cuando tú entres al sagrario y veas, yo soy el pan de vida. Cuando usted vaya ahorita, ahora, que las 40 horas en las iglesias que hay, donde está el Santísimo Expuesto. ¿Para qué? Para que tengamos 40 horas de oración. ¿Para qué? Para que podamos tener, entrar en sí mismos. ¿Para qué? Para que aprenda a trabajar contigo mismo. ¿Cómo? Aprende a trabajar contigo mismo. Pasa tiempo con el Señor. Eso es lo que estoy diciendo para ustedes, ¿no? Lo estoy diciendo para mí. Aprende a trabajar contigo mismo. Pasa tiempo con el Señor contemplándolo. Y no solo pidiendo, no solo pidiendo. Por eso, Andri, si me está escuchando, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora al Padre, que está en lo secreto. Y el Padre, que está en lo secreto, te premiará en público. Y se ha visto el premio que le dio a esa muchacha, que se iba a suicidar. Dios mío, Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo la puso a pensar y la puso a sacarle en cara, bueno, la forma de ser de ella. Y imagínese usted la enfermedad que esa niña tuvo en un momento dado. ¿Por qué? Porque la provocó, porque no daña lo que entra, sino lo que sale de la boca. Entonces, por eso necesitamos nosotros tener dominio de sí mismo. Eso nos lo da, precisamente, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora al Padre, que está en lo secreto. Y el Padre, que está en lo secreto, te premiará en público. Entonces, ¿cómo se premia en público? Cuando comienza a tener una experiencia de alegría, que se transmite la alegría. Una alegría, un gozo, un entusiasmo. Por eso, esta muchachita a las cinco de la tarde tiene los viernes. El programa Testimoniendo la Fe, porque es que de verdad la fe es dar testimonio de eso. Es una buena manera también de evangelizar, de mostrar la obra poderosa de nuestro Dios. Más deseables que el oro y las piedras preciosas las normas del Señor. Y más dulces que la miel de un panal que gotea. Uy, Dios mío, más deseables que el oro y las piedras preciosas las normas del Señor. Más dulces que la miel de un panal que gotea. Aleluya, Dios mío. La voluntad de Dios es santa. Léase el Salmo 19, léalo, reléalo, apréndelo, 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 apréndelo. Damos gloria al Señor. Yo creo que estamos ya para finalizar el programa. Le agradecemos al Señor por su gracia, por su amor y su bendición. Por haber estado con ustedes, queridos radio oyentes. Y poder compartir con nosotros y, sobre todo, animarnos en la fe. Ustedes y nosotros, porque uno dando recibe. Así que será hasta el próximo programa, cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Que el Señor nos bendiga. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Alí y Isidro Abraham en buena música. Nos vamos escuchando Radio Natividad. Ahora, llega este hijo tuyo, que ha malgastado tu dinero con prostitutas, y matas para él el becerro más gordo. Hijo mío, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos. Porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Radio Natividad les presentó De Fiesta en el Cielo